¿Qué es el programa de Paisandú? Invitar a los y las emprendedores, emprendedoras de Paisandú a que se inscriban. Están abiertas hasta el 3 de marzo las inscripciones por paisandú.centros.uy, el mail o por el celular del centro o pueden venir directamente también a las oficinas. Pero sobre todo decirles que es una oportunidad porque es un programa en el cual van a poder validar, aquellos que recién tienen la idea, poder validarla o también primero crearla, formar su modelo de negocio. Los que ya lo tienen más claro, poder validar esa idea, que hoy es fundamental porque todos sabemos las incertidumbres, proyectarnos es cada vez más complejo. Entonces creo que hacerlo acompañados, hacerlo con herramientas, hacerlo con metodología va a ser un punto de apoyo fundamental para todos los emprendedores. Después para aquellos también invitamos a aquellos emprendedores que están en sus etapas iniciales del emprendimiento. Para esos hay una segunda etapa en los cuales se ven herramientas de gestión necesarias para todo emprendimiento. Lo que es planificación, lo que es sistemas de información, marketing digital, que hoy es toda también nuevas capacidades que debemos adquirir. Así que los invitamos, también como te decía, principalmente porque no solamente son los conocimientos, la metodología que vamos a compartir, sino la sinergia que se forma entre todos los participantes y realmente el impacto es importante. ¡Gracias! ¡Gracias!